Y Ramírez sobre Alejandra Estamateas, nuestras invitadas del día de hoy. Estaba pensando cómo buscas la felicidad. Alejandra, ¿cómo buscas la felicidad? ¿Cómo la construís? ¿Cómo la trabajás? Todos los días haciendo todo lo que me gusta, que es lo que hago. Trato de evitar momentos que no me gusten. Cuando yo estoy viviendo algo que ya no me gusta, digo, no basta, esto no lo quiero. ¿Eso lo aprendiste? Eso lo fui aprendiendo. Sí, me costó, me llevó mucho tiempo, porque viste que, no sé, por ahí muchas mujeres van a verse identificadas, que te enseñaron el concepto del sufrimiento. Y un día me di cuenta que por sufrir no te daban nada, ¿viste? Porque hay gente que dice, bueno, yo sufrí tanto en la vida que tengo que ganarme el cielo. Y por sufrir no te ganas nada. Sufriste y te ganas enfermedades, en realidad, angustia, dolor. Entonces me di cuenta que no era el camino el sufrimiento. Que el camino es, este, ¿por qué no pasarla bien? ¿Por qué no estar bien? ¿Por qué no disfrutar? Y si algo me tensiona o me pone muy nerviosa o muy ansiosa, este, me voy alejando. Sí, me voy alejando y digo, no, no me quiero ver así. Y yo duermo mucho, me gusta la nochecita, así, la tarde, todo. ¿Dormís mucho? Sí, duermo mucho. Si yo no pongo despertador, me levanto. Igual ahora no, el cuerpo solo se me despierta a las 9 de la mañana. Pero la felicidad es tan amplia, sí, todo. Para mí la felicidad está en un plato de comida hecho por mi vieja, hasta, como te digo, bueno, este viernes cantando. Y aprovecho para contarte porque hay algo que a mí me hace feliz, y hablando del sufrimiento también. Este miércoles, era sorpresa, pero voy a aparecer así, no vamos a decir el horario, miércoles 19, voy a aparecer en el Fleming, en la sala de espera. Están todos los parientes, los enfermos de cáncer. Entonces yo voy a aparecer por un balcón y están todos los pisos, al medio hay como una isla gigante. Entonces los enfermos de cáncer y todos sus parientes, de repente me van a empezar a escuchar cantar, y yo voy a aparecer de la nada a cantarles, a darles un poquito como de, viste algo, no sé, la música es como que te mueve el alma. Y la verdad que a mí me toca mucho el alma ir a esos lugares y ver que la gente la está pasando mal con algo que encima es complicado, que es el tema de la salud, donde no hay elección por lo general. Así que bueno, a mí por ejemplo me hace feliz eso, ir y no poder cantar del nudo que tengo en la garganta, eso es como que me conmueve, eso me hace feliz, poder elegir lo que como, poder tener salud, poder tomarme un fernecito, no sé, de todo. ¿Cuál es la peor parte de ser estas que son? ¿Cuál es la peor parte de este trabajo espiritual que haces, Alejandra? ¿Cuál es la peor parte de escribir los libros? ¿Cuál es la peor parte de esta existencia que vos tenés? La peor parte son las luchas internas, por ahí, ¿no? Del perfeccionismo, de querer hacer todo a la perfección y te das cuenta que es una meta inalcanzable. Creo que eso. Por eso el tratar de relajarme y bueno, esto soy yo, te gusta o no te gusta, tenés la posibilidad de elegirlo o no. Esa es la libertad que tenemos los seres humanos. Pero a veces el perfeccionismo. Y en tu caso, Coqui, ¿cuál es la peor parte de ser Coqui Ramírez? Coincido con eso. Somos como que se ve que, viste, esa clase de mujer que va para adelante y quiere que todo salga perfecto y es imposible porque todo va teniendo distintos colores, vetas. Y también, bueno, el hecho de ser cantante es como cansa un poco tener que cuidarse tanto la voz porque por la voz es por donde uno se expresa y quiere gritar y nada. ¿Cómo te la cuidas la voz? Mucho. Sobre todo el cuidado de la voz empieza, aunque no lo crea la gente, en el estómago. O sea, con las dietas de la comida. Cuando digo que como de todo, obviamente que trato de controlarme porque cuando uno come... El reflujo. El reflujo, exactamente. Lo que sube por acá, por la parte de la faringe, la laringe, muchos resfríos, gripes, aparecen por el reflujo y no por virus. Entonces me tengo que cuidar mucho con el tema de la comida. Estoy medicada casi de por vida con un montón de cositas que obviamente, a ver, no son remedios que afectan a mi salud, sino que me ayudan con el tema del reflujo. Por ejemplo, para los que quieren cantar, está prohibido el jengibre, cosa que es un mito de que hace bien. Bueno, hace mal el reflujo, el hielo, la menta, son todas cosas que... Irritan. Irritan. Así que, bueno, es cuidarse, hablar poco, hablar bajo, hablar poco en mi caso es casi imposible. Dormir mucho. Dormir mucho, eso me encanta. Me dice recién fuera del aire, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Dormir. Yo soy feliz cuando duermo, porque no sé dónde estoy, pero estoy dormida. Y, bueno, sí, esa parte. Y a veces, bueno, capaz que vas a un lugar, no tenés intimidad, qué sé yo, es raro. Como que nunca aprendes a ser famoso. Como que decís, pero para, soy un ser humano. Pero no, no, no. Sí, la parte fe es a cuidarse. Alejandra, ¿la gente te reconoce mucho por la calle, en el cotidiano? A veces sí, a veces no, depende. Depende de tu circulación momentánea en los medios. Exacto. Y la gente tiene un lindo recuerdo de cuando hacía el programa de Utilísima, Mujeres Fuertes. Y cada vez que vamos a alguna provincia de nuestro país, hay mucho reconocimiento, porque la gente me empezó después a seguir por YouTube, a buscarme y seguir por YouTube. ¿Tenés un canal en YouTube? Tengo un canal en YouTube, donde doy todos los martes y jueves a las 5 de la tarde doy charlas, que son gratuitas, invito a todo el mundo que quiera venir. Y los miércoles a las 8 de la noche. Y entonces esas charlas se pasan por YouTube. Y la ven de todos lados, toda Latinoamérica, toda Argentina, Europa también. Son charlas de motivación para mujeres. Y por ahí es que empezó también el reconocimiento. Tertulia Moderna hoy es con Coqui Ramírez y con Alejandra Estamateas, con la música que selecciona Guillermo Salvador Dana, con todos los que vamos poniendo de alguna manera un granito de arena. Pero como saben, cada semana yo tengo una columnista que es una estrella, que es una señora que está en su casa, que es María, la del Vasco Viejo. Y parece que la tengo del otro lado de la línea y tiene presentación. Llegó nuestra columnista estrella, María, la del Vasco Viejo. Una mujer que mira la vida desde su hogar y que semana a semana nos presta su mirada impiadosa para Tertulia Moderna. Con nosotros, María, la del Vasco Viejo. Hola María. Buscari. ¿Cómo te va María, la del Vasco Viejo? ¿Cómo andás? Bien, pero después de esas dos señoras, ¿sí que hablo? Vos hablás de lo tuyo, no te dejes intimidar por el talento de Coqui y la sapiencia de Alejandra. Pero mi nieto no sé cantar, no sé nada. Pero sabés pensar, sabés vivir. Y pienso poco. María, ¿cómo te estás preparando para el Día de la Madre? Nada. ¿No va a haber actividad con todos los hijos que tenés? Tengo tres, pero uno está en Estados Unidos, el otro no me banca y el otro, qué sé yo qué. O sea que no tenés plan para mañana, sos una madre sufrida. Así que soy la madre de Pampita, de esas chicas. ¿Qué estás haciendo ahora, María? Ahora estaba fumando y oyendo. Escuchame, ¿y qué comiste hoy o qué vas a comer? Hoy comí tortilla. ¡Ay, qué rico, nena! Y ahora, la primera vez que hago, me fileteé unos champiñones, pero no sé qué ponerle. O sea, te quedaron los champiñones fileteados. Con manteca y le pondré dos huevos. Sí, otra, 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 cebollita, dicen acá. Pimienta. Ay, cebollita, no, pimienta le pongo. ¿Puerro tenés? ¿Eh? ¿Puerro no tenés? No, no tengo puerro. Y bueno, no sé, entonces, fíjate que hay una... Arriba de un pan. Arriba de un pan y chau, con eso tirás. Demasiado, y un poco de crema. Te ríe. Y punto, no odio la cocina. Escuchame, igual que la estamatea. Escuchame, quiero saber algo. Estuviste mirando la tele, ¿qué está pasando en la televisión, che? ¿Qué está pasando? Bueno, lo del papa. ¿Qué pasó con el papa? Contame. ¿Canonizan? ¿Canonizan se dice? Sí. ¿A un cura de acá? Sí. ¿A un cura brochero? ¿A un cura brochero? Sí, que ni sabían que existía yo. A menos, a menos, a menos yo. Después, qué sé yo, no va a quedar gente porque están matando como locos. ¿Están matando a la gente? Y los violan, los matan. ¿Viste qué terrible eso? ¿Y qué más veo? ¿Te angustiás cuando ves esas noticias por la tele, María? Y ya me acostumbré. ¿Ya te acostumbraste, estás inmune a la impunidad que hay en este país? Estoy harta. Inmune no, porque seré bruta, pero algo siento. Claro. Pero me da pena que estemos así. Sobre todo por mis nietos y por mis hijos no, porque yo soy enorme. Escúchame, y cuando querés dispersar tu mente y salirte un poco de esas noticias cotidianas, ¿qué mirás? ¿Con qué te entretenés? ¿Estuviste mirándolo bailando? El bailando lo vi porque me divierte como loca la hija del... ¿cómo se llama? ¿Charlotte? Sí. ¿Te gusta Charlotte Canilla? Es un horror, pero me divierte. Está bien, claro, a mí me gusta que acertes como es. Es un horror para vos, pero te divierte. Pero me divierte, Marcelo, y después a la Zuller. La Zuller anduvo en la tele, armó unos quilombos bárbaros, dijo que andaba con Canilla y Canilla mandó a decir que no había que ver. Y Charlotte se deprimió, entonces bailó pésimo y se sacó cuatro puntos. Ay, pobrecita. Es bailando, el peor puntaje desde que hiciste bailando por un sueño. Escúchame, mañana te tenés que levantar temprano, prepararte un almuerzo y esperarla que Coqui va a almorzar con Mirta Legrán. ¿Ah, sí? Sí, le dedico la canción del Día de la Madre. Sí, va a cantar para el Día de la Madre. O sea que tu hijo no te dan bolas, yo te canto a vos. Bueno, gracias, pero tenés cuidado porque por ahí se mandan unas púas. Ah, manda púas, Mirta. Y pero yo no tengo conflicto, qué sé yo. Claro, ¿qué pudo le van a buscar, pobrecita? Contame una cosa. Vos estabas en Continelli, pero ¿no te llevó el boxeador? ¿No qué? Si te llevó el boxeador. Ah, sí, 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 a mí me llevó la mole. La mole la llevó. Sí. Sí, sí. ¿Y cuál es la pregunta? Eso, si te había llevado el... Ah, sí, 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 ya te la respondió. Claro, un tema que me interesa mucho, ¿querés preguntarle algo a Alejandra Estamateas, que la tenemos acá, que es una gran pensadora, una persona que ayuda? Vos tenés muchísimos problemas. Vos tenés muchos problemas, muy buenos para hablar con ella. No, tendría que... no tengo tiempo, tengo 65 años y tengo para contar 10 años más. Pero ¿cuál es la pregunta que te obsesiona? ¿Cuál es la pregunta que te ronda tu cabeza, no te la podés sacar? ¿Viste esos fantasmas que tenemos? Sacá la boca afuera con Estamateas que te va a ayudar. Que no puedo salir, que para mí no hay ningún Dios, que no existe Dios, porque si Dios fuese tan bueno, tan bárbaro, no estaríamos así todos. Alejandra, te cuento una cosa y a todos los que están escuchando, que quizás sintonizan recién la radio y no saben la historia de María. María, la del Vasco Viejo, es mi columnista estrella. Y la gran característica, como dice la presentación, es que María en general no sale de su casa. Le cuesta mucho salir de su casa, tiene una vida, por suerte, con familiares, con gente que la quieren, pero su tendencia es no salir. En general come comida de delivery, no sale a la calle, pasan días y días y ella no sale, es un gran esfuerzo para ella salir afuera. ¿Qué le podés decir sobre ese tema? Y le preguntaría, ¿no? Si el psiquiatra no fue de qué decirme. El psiquiatra tampoco sabe, pero vamos a probar con esta Mateas. Me dice que salga, tomo antidepresivos que me deprimen más. No. No la pego una. Está negativa. Bueno, yo te preguntaría, María, qué cosas lindas hay en tu casa para que hayas elegido ese lugar y no quieras salir. No, no, que ya en ninguna casa me gustaría salir, me parece. Y acá porque me tuve la mala idea de comprarme como una especie de cueva. O sea, tu casa se convirtió en tu cueva. Es una cueva. Tiene jardín, pero no voy. Tiene pileta, pero no me baño. Por eso... Hago todo mal. Por eso no encuentra a Dios. Porque no tiene cosas bellas alrededor. O sea, ¿te sentís una esclava de esa casa? No, la casa es esclava mía, creo. Ajá. Estoy todo el día adentro, desnombrando. Con la televisión, con Gran Hermano, me hizo bien. Gran Hermano me hizo bien. No, si te hizo bien Gran Hermano. No, no, porque lo que vos dijiste, que te gustaba la gente y pensar qué están pensando, qué sienten. Sí. Dijiste algo así. Sí, exacto. Y bueno, yo veía Gran Hermano. Sí. Pero no por ver las estupideces que hacían y lo mona o lo fea que eran, sino para ver cómo sentían. Claro. Escucharon algo y no veo gente. Era un modo de ver a la gente, a ver cómo actuaba, cómo se contradecían. Hacía como terapia a los participantes. Claro, o sea que a vos te gusta ese lugar que elegiste. Te gusta estar encerrada en tu casa. Lo elegiste. Pero me pierdo muchas cosas. Claro, pero por lo menos es una elección y está bueno porque estás respetando lo que elegiste de estar en tu casa. Porque si quisieras elegir estar afuera, lo harías también. Sí, pero afuera me gusta el campo. A mí no me gusta la ciudad. Buenísimo. Está muy bien. Y al campo no puedo ir porque se murió la casera que tenía, que la amaba, entonces voy y lloro. Y después roban. Claro. Bueno, pero te felicito, María. Te felicito porque usás tu libertad. Vos sabés que la libertad es poder elegir. Y vos elegís estar dentro de tu casa. Y cuando sales, decidís elegir el campo. Así que la verdad que te felicito. No hay muchas mujeres. Ibas. Ya me pasaba 8 mil. Porque elegiste antes ir. Pero no hay muchas mujeres que puedan elegir. Y vos estás eligiendo quedarte en tu casa. Qué bueno lo que te está diciendo Alejandra, ¿entendés? Es buenísimo. Pero sabés qué pasa, que me voy a quedar más todavía. Y bueno, está bien. Te tendrás que quedar más porque será tu destino. Pero tengo que ir al oculista. Ah, bueno, entonces vas a tener que esforzarte y salir. Ah, me voy a tener catarata si no veo nada. ¿Cómo? Estás operada y tendrás que ver más y ver menos. Veo menos. Yo no puedo creer. ¿Te fuiste a hacer el control? Pero como cuatro veces y cada vez veo menos. ¿Pero fuiste un oculista bueno? Qué sé yo. Escuchame María, ya te tengo que despedir. La conversación como siempre cada semana es de los momentos más disfrutables para mí. Pero antes de despedirte como siempre, ya sabés que te pido algo que quieras decirle a toda la gente que te está escuchando para que quede repiqueteando en su cabeza. Bueno, primero que no me imiten. Que no doy nada positivo. Pero después, feliz día de la madre, a pesar de que mi madre fue un desastre, pero en fin. Y a tu mamá, que es divina. Una cuqui. Y era que soy muy vieja para que ella sea mi mamá. Bueno, podría ser como una amiga más que tu mamá. Sí, y nada, y que traten en lo posible. Hacerte caso a Alejandra, no a María del Vasco Viejo. Perfecto, María del Vasco Viejo. Y que Coqui canta muy bien, Coqui, Coqui. Coqui, Coqui es mi mamá. La tu mamá, Coqui es muy confundo. No, si la conozco mucho, Coqui. Sí, siempre te gustaba a vos, ¿te acordás? Sí, sé cosas privadas de ella. Ah, bueno. No, qué cuero. Que yo las digo. Esto te pasa para ver televisión. Bueno, te mando un beso enorme y, como siempre, María del Vasco Viejo, sabes que todo mi corazón está con vos, vieja. Bueno, te mando un beso enorme y me encanta que estés bien. Te mando un beso, te quiero. Yo te amo. Vamos a un tema musical y cuando volvemos, vamos a hacer un cuestionario con algunas preguntas simples y concretas para respuestas efectivas de Alejandro Estamateas y Coqui Ramírez. ¿Qué suena? Suena, Nicky Sound System.